amigos como están bienvenidos a este vídeo nuevo este vídeo está dedicado a el lavado y engrasado del poderosísimo no es cierto del pequeñísimo y del bonito alvin entonces le vamos a hacer su servicio de lavado y engrasado ya le hace falta tiene algunos ruiditos o tiene porque todavía no le hago el servicio tiene algunos ruiditos todavía la suspensión y pues me comentan que gracias a este servicio de lavado y engrasado aparte de que evitamos corrosión pues también se le quitan algunos ruidos y pues obviamente se le cae toda la porquería que nunca le quitamos de por abajo porque levantan el coche y le echan presión y le echan desengrasante y luego lo vuelven a gastar entonces queda muy padre entonces ya estamos por llegar ahorita nos vemos ya vamos a llegar al taller bueno amigos ya estamos aquí en el servicio de lubricación ahorita están haciendo una inspección están dejando todo lo que venga completo el carro que no le falte algún tapón en el motor que venga con su bayoneta y me dicen que tardan aproximadamente entre una hora y dos horas dependiendo de cómo venga de sucio y yo les había comentado que venía algo sucio o descuidado estamos con el maestro como se llama usted? Alberto Alberto, él es el que se va a echar al albi le va a meter mano le va a dar que daño de esponja amigos pues ya le pasó ahorita la máquina para lavar o enjuagar más bien ya pueden ir viendo ya como el resultado de cómo cómo quedó de verdad que es impresionante lo detallado que se tiene que hacer este trabajo para que realmente quede bien y vean que no nada más es aventarle la manguera echarle jaboncito y ya quedó no? la verdad es que sí es un trabajo que se puede apreciar desde un principio y más para nosotros que nos gusta tener el carro pues detalladito ahorita me parece que lo va a calzar verdad? si lo vas a calzar para empezar a lavar la parte de la suspensión que es la parte más importante de cualquier automóvil por qué? porque ya no se engrasan ahora van lubricados pero si no quitamos todo el exceso de grasa tierra lo que agarra día con día hay problemas de rechinido de que empiecen a trunar de que se lastime parte de la suspensión listo amigos pues aquí el pequeño albi ya está arriba ya lo calzaron ahorita lo va a echar su lavadita ahí pueden ver cómo viene pues aquí esta parte cómo viene la parte más importante de todos los autos son rótulas son horquillas resortes amortiguador y los rugios flotantes que llevan todos los autos por resequedad se parten se remientan en cuestión de media hora más o menos vamos a tener el carro listo ya lubricado listo amigos pues ya escucharon al señor alberto y pues vamos a dejarlo hacer su chamba vean cómo está y al ratito regresamos estos son los detalles de que si los tallamos no desaventamos agua puede ser toda la talla ahí pueden ver amigos ya el resultado del lavado completito ya está aquí estamos pasando por debajo del aguchuelo aquí está ahí pueden ver la caja la transmisión cómo quedó eh se ven no me idea calipers rótulas cacahuates todo ahí está ya amigos pueden checar un trabajo completito que la verdad si es un trabajo que lleva su tiempo su dedicación pero ahí pueden ver el resultado amigos muchísimas gracias señor alberto quedó ya nada más va a pasar a que lo pongan guapo ya ahora por fuera no ahora por fuera ahora por fuera pues listo amigos miren cómo quedó después de su buena lavadita ya le pusieron aquí un líquido que me dice el señor alberto que es para lubricar darle ese aspecto húmedo y aparte pues sirve para proteger este las gomitas que se lubriquen nuevamente que no estén resecas ahí podemos ver el trabajo ya realizado ya es lo último ya es lo último ya es lo último ya de aquí ya va a pasar al lavado le van a dar una lavadita y pues casi casi ya nos estamos despidiendo amigos bueno amigos y ya después de que le hicieron su lavado de motor le lavaron la carretería por abajo lo lubricaron lo engrasaron todo eso pasan a la parte del lavado aquí es donde le va a dar su lavadita para dejarlo guapo amigos estoy aquí con el señor alberto ya me van a entregar mi coche me está diciendo que me va a apoyar para todos ustedes que hayan visto el video para los que hayan visto que a los 40 a los 40 clientes a los 40 clientes que vengan de parte de su amigo el cosi y que hayan visto aquí al señor alberto este les va a hacer el servicio de un costo de cuanto a cuanto de 260 a 140 pesos de 260 amigos se los va a bajar a 140 para que se animen a venir al servicio y aparte les va en el servicio de 140 les va a obsequiar les vamos a regalar el lavado de carrocería con espuma activa el lavado de carrocería con su espumita para que quede reluciente su carro quede bonito señor alberto le agradezco muchísimo el apoyo para mí es un honor encontrarme con gente siempre así yo siempre les he dicho a ustedes que nosotros siempre recibimos lo que damos y en esta ocasión no fue la excepción aquí el señor alberto se portó bien buena onda el carro lo trabajó excelentemente y yo no sabía que era el dueño y encargado del taller y sin embargo le anda metiendo ahí los kilos a su negocio entonces amigos ya saben a los primeros 40 clientes que vengan y digan que vienen por haber visto el vídeo este les va a respetar esa promoción que ya les dijimos de todos modos aquí abajito la dirección del taller es calzado de la viga número 139 colonia prado churubuscos esquina con oza menor casi esquina con oza menor amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo les mando un saludo el señor alberto también los espera aquí en su taller y vengan aprovechen y señor alberto pues nuevamente le agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima amigos hasta luego amigos si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y te invito a suscribirte si todavía no estás suscrito nos vemos en el próximo vídeo